Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches, bienvenido a su noticiero La Lupa Araucana saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales Hoy es 30 de mayo del año 2019, los invitamos a ver los titulares Capturan en fortuna alias Torombolo, integrante de la guerrilla del ELN Autoridades los responsabilizan del asesinato de los dos policías en el Puente Internacional Gobierno Nacional inauguró la oficina de centro integrado CIT para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera Las autoridades que la integran tendrán disponibilidad las 24 horas La oficina del centro integral CIT tiene algunas falencias para poder funcionar el 100% Una sería la falta de personal en las oficinas Conductor de transporte escolar denunciado por acoso sexual fue trasladado a la parte administrativa de la empresa Secretaría de Educación Municipal realizó comité con la firma interventora Mañana se instará en mesa de diálogos entre comunidad y las empresas petroleras para levantar la protesta Comunidad exige los pagos y la contratación de la mano de obra araucana Consejo Municipal de Arauca aprobó en plenaria el superávit También le dio facultad al alcalde para que lo modifique Obra de la avenida Olaya Herrera se encuentra suspendida por Enserpa Al parecer la falta de coima fue la decisión de la suspensión La Policía Nacional capturó alias Torombolo, integrante de la guerrilla del ELN en el municipio de Fortul Esta persona estaría sindicada de haber asesinado a los dos policías en el puente internacional José Antonio Páez La Policía Nacional capturó en el municipio de Fortul, Arauca, un sujeto conocido con el alias Torombolo Señalado como uno de los presuntos autores materiales del homicidio de los patrulleros Jason Alfonso Bejarano, Usma y Oscar Alberto González Torres Que hacían parte de la oficina fiscal y aduanera Polfa en el puente internacional José Antonio Páez Hemos capturado a uno de los sicarios que el día 18 de febrero en el puente internacional José Antonio Páez En Arauca causaron la muerte de dos patrulleros que se encontraban de servicio en el puente Realizando actividades de control aduanero y pertenecían a la policía fiscal y aduanera Recordemos que ese día sujetos en la modalidad de sicariato plan pistola nos asesinaron esos dos policías Desde ese momento se adelantaron investigaciones con inteligencia, con policía judicial Para lograr primero individualizar a los sujetos, judicializarlos, identificarlos y dar con la captura Hoy podemos dar ese resultado positivo Este sujeto fue capturado mediante allanamiento del ejército nacional, la policía En coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación en Fortul La captura se desarrolló en el municipio de Fortul En coordinación con nuestro ejército nacional, personal de la Fiscalía, CTI de la Fiscalía Por supuesto inteligencia y policía judicial de la Policía Nacional Y grupos operativos que trabajan en el departamento de Arauca Este sujeto fue capturado en un allanamiento en el casco urbano del municipio de Fortul Alias Torombolo pertenecería a la comisión Rafael Villamizar del ELN Y que al parecer hacía parte de ese grupo armado ilegal desde hace 15 años Y presuntamente estaba a punto de dirigir una comisión urbana del ELN en Fortul Recordemos que este sujeto alias Torombolo Lleva más de 15 años siendo integrante del grupo delincuencial organizado ELN El hecho ocurrió mediante un plan pistola del ELN En contra de los funcionarios que prestaban el servicio ahí en el puente internacional José Antonio Páez Las autoridades del departamento de Arauca también tienen identificado a dos personas más Que participaron en el asesinato de los dos policías Personal de policía judicial e inteligencia tiene identificados e individualizados dos personas más Como coautores y partícipes o que coadyuvaron a la realización del doble homicidio Ya están individualizados e identificados y esperamos que en los próximos días logremos capturarlos Y ponerlos a disposición por supuesto de la autoridad competente Y que queden en los sitios donde deben de estar en la cárcel Alias Torombolo fue trasladado en las últimas horas a la capital de Arauca Donde está prevista una audiencia de judicialización ante un juez de control de garantía Por los delitos de homicidio y rebelión El gobierno nacional inauguró el centro integral ICA, INVIMA, POLFA y DIAN Para contrarrestar el contrabando en el departamento de Arauca La sede estará ubicada en las instalaciones del ICA regional Arauca Las autoridades a nivel nacional y del departamento de Arauca hicieron el lanzamiento del CIT Centro Integrado ICA, INVIMA, POLFA y DIAN Para poder contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera La sede funcionará en las instalaciones del ICA regional Arauca Poner en marcha la estrategia del centro articulado entre el ICA, el INVIMA, la DIAN Y la policía fiscal aduanera con el complemento de las fuerzas militares Una estrategia que el señor presidente en el marco del consejo de seguridad Que se celebró precisamente en el departamento de Arauca en el mes de octubre Dio a conocer a la opinión pública la estrategia que se desplegó desde el nivel central Hoy en día con el departamento de Arauca estamos teniendo representación del CIT En todos los departamentos de frontera con Venezuela Y especialmente obviamente con el departamento de Dariño Con nuestro vecino país de Ecuador Esta estrategia se traduce básicamente en la articulación de capacidades En la lucha frontal contra el fenómeno del contrabando agropecuario Buscamos nosotros fortalecernos con cada una de las misionalidades que tiene cada una de estas entidades Para poder generar resultados contundentes y de impacto en todo lo que tiene que ver el contrabando Tanto en la parte animal como en la parte vegetal Arauca para nosotros representa una especial atención Teniendo en cuenta que este departamento fronterizo con Venezuela Tenemos una de las fronteras más vivas en este momento Tenemos pasos informales que tenemos obviamente que trabajar fuertemente sobre ellos Y sobre todo que los productos que puedan ingresar de contrabando a este territorio Pues obviamente el fin de estas personas que están participando en estas actividades Es llegar al interior de nuestro país Con el lanzamiento de este programa lo que se busca es que las autoridades estén activas Las 24 horas del día para contrarrestar el contrabando Es así que con esta estrategia lanzada el día hoy aquí en el departamento de Arauca Buscamos es tener una activación de nuestras entidades las 24 horas los 7 días de la semana Articularnos obviamente con la policía nacional y las fuerzas militares Para que podamos contrarrestar todas las actividades que lleguen a nuestro mecanismo De tal manera que va a funcionar obviamente con lo que nos puedan entregar a nosotros el sector privado Y sumado a eso pues con las actividades que podamos nosotros recolectar Desde el ámbito de inteligencia y policía judicial de la policía nacional Durante los seis meses que lleva el TZIT en el territorio colombiano Se han visto algunos resultados por las autoridades competentes en esta zona de frontera Nosotros tenemos ya resultados en estos seis meses Efectivamente aunque hoy se pone en marcha aquí en el departamento de Arauca Ya veníamos haciéndolo de manera articulada Tenemos resultados muy importantes como la aprehensión En el departamento de Arauca de 45 unidades en pie Tanto de quinos como de bovinos que fueron aprendidos ingresando a nuestro territorio nacional Y que estaban tratando de llevarlos a una planta de beneficio Para generar obviamente todo el beneficio de estos animales Y venderlos y comercializarlos en nuestro departamento Productos en lácteos también hemos tenido resultados muy importantes en este sector Y también en algunos ámbitos, en el ámbito vegetal también tenemos resultados muy importantes Pero lo más importante de esto es sobre todo lo que estamos llegando nosotros a buscar en el ámbito judicial Sobre todo porque hemos tenido información que ya en conjunto con la Fiscalía General de la Nación Estamos adelantando para que se puedan resultar o se pueda llevar, perdón, a resultados importantes en este ámbito El Ministerio de la Defensa adelanta algunas medidas para los departamentos fronterizos con Venezuela Para poderle cerrar la brecha al contrabando Efectivamente con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional Desde el Ministerio de Defensa se está adelantando una estrategia Que nos permita a nosotros contrarrestar todo lo que tiene que ver en la línea de frontera específicamente Como se le decía hace un momento tenemos pasos informales que están de alguna u otra manera todos los días cerrándose O los están aperturando Pero nosotros como Fuerza Pública estamos tratando de generar una reacción de manera inmediata En conjunto, articulados, que nos permita a nosotros contrarrestar esta situación en la frontera Específicamente aquí en el departamento de Arauca El Centro Integrado Ica, Invima, Polfa y Dian tendrán un número de emergencia a nivel nacional Para atender las denuncias de las comunidades las 24 horas Para los gremios del departamento de Arauca Esta nueva oficina del TSI que fue lanzada aquí en la capital araucana Tiene algunos vacíos Dicen ellos que le harán seguimiento Para los ganaderos del departamento de Arauca La creación del Centro Integrado Ica, Invima, Polfa, Dian Sí, es importante para el departamento de Arauca Pero aún presenta algunos vacíos de este programa Esto es un trabajo que se ha planteado desde hace mucho tiempo En los gremios para contrarrestar la problemática de Arauca Pues el gremio ganadero en especial y los empresarios Lo vemos de muy buen gusto Pero desafortunadamente lo vemos con unos vacíos Que en realidad se tienen que corregir, se tienen que llenar Casos muy puntuales El Ica ha sido uno de los eficientes en su desarrollo Pero si usted indaga en este momento No tiene el personal para que cumpla sus funciones Así nos está pasando con los carabineros Nos han incrementado 15 personas donde necesitamos 40 Y así están los demás componentes Como la polfa, como salud El caso que no tenemos sino solo una persona Para atender toda esa migración, todo ese contrabando Y todo ese control sanitario Esos son los vacíos Según José Santo Ruiz Ganadero del departamento de Arauca En este centro integrado no fue incluido el INPA Tampoco vemos que está incluido el INPA El INPA es el que controla todo el pescado Que sale del departamento de Arauca Y tienen un empleado Y casi nunca lo vemos No hay una normatividad Entonces es muy bueno Que se planteen estos puntos de control Pero si debemos complementarlos un poco más Y las entidades gubernamentales respaldarlos con presupuestos Que son los que deben tratar de soportar el buen desarrollo Para que hay resultados O si no se nos va a quedar simplemente como un acto más Para los araucanos lo que más preocupa es la falta de personal Para que funcionen estas entidades del Estado colombiano en Arauca Es la estructura que debe tener la función de la actividad Para que se cumpla al 100% Vemos por ejemplo Acá el ejército cumple una función La policía cumple una función Pero ellos son de unos modos operandi momentáneos No decisivos Ellos prevenen al delincuente Prevenen el contrabando Pero tienen que acudir a otros entes Como la fiscalía que es la que judicializa La que acusa No la vimos acá Y tiene que pasar a un juzgado Que es la que castigue el delito La que dice Cometí un delito y tiene que ser tantos años Tampoco están Entonces mire que hay una desarticulación Del proceso que tienen establecido hoy Los ganaderos y los gremios Le harán seguimiento a este nuevo programa Que implementa el gobierno nacional En esta zona de frontera Vamos a hacer un seguimiento Este es un paso importante para el departamento Esto se ha pedido hace 4 o 5 años Y hasta hoy se está cristalizando Este gobierno quiere Pero si debemos tener más conectividad Y más seguimiento puntual de la ciudadanía Me gustó lo que dijo el coronel de la policía Hay que estarles diciendo Hay que estarles recordando Porque usted ve todos los días El contrabando Todo el mundo comprando En el orillo del río Y La economía formal Está desapareciendo La comunidad del departamento de Arauca Debe de denunciar los hechos De contrabando Que se estén presentando En esta zona de frontera Vamos a una pausa Y ya regresamos con más información Aquí en su noticiero La lupa araucana Arauca Llega El parrandón para el pueblo Presentando en vivo Al Churo Díaz Y su turbida al 2019 Chau, chau, chau contigo Usted ya es olvido Y junto a él Pipe Bueno Ciro Quiñones Y los mejores exponentes De la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama Y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gould Rápido Misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca 2019 La empresa de energía de Arauca Enelar ESP Ha iniciado la suspensión Del servicio a usuarios Que se encuentran en Mora Señor usuario Acérquese a cancelar La totalidad de su deuda Y reciba el descuento Del recargo por Mora En un 100% Recuerde su responsabilidad Y compromiso De estar al día Con Enelar Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera Por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías Y los siete consejos De cada municipio Conozcan sus hojas De vida aquí La política en la lupa El 31 de mayo Arauca Se vise de gala Para el concierto En homenaje a mamá Al ser especial Que nos dio la vida Y juntos Vamos a disfrutar En familia De la presentación especial De los artistas De Yo me llamo Joan Sebastián Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma Y Vicente Fernández Quienes llegan Con todos sus éxitos Para una noche Inolvidable Y de la Voskits 2019 Valentina La princesita De las tarimas El concierto En homenaje A mamá Es este 31 de mayo Desde las 8 de la noche En el centro De integración Ciudadana Boletería En la sede De la caja Desde 20 mil Pesos por persona Cupo limitado Porque las fechas especiales Las celebras Junto a confiar En confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio Te han dicho De mi El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco El conductor De un bus De transporte escolar Que fue denunciado Por acoso sexual Fue separado Del cargo Y enviado A la parte Administrativa Del consorcio Esperan Que la Fiscalía General De la Nación Esclarezca Los hechos Luego de la denuncia Hecha En su noticiero La lupa Araucana El conductor Del transporte Escolar Que fue denunciado Por presunto Acoso sexual Contra una De las auxiliares De transporte Escolar Fue removido De su cargo El consorcio Lo trasladó A la parte Administrativa La Secretaría De Educación Municipal De Arauca Conoce la denuncia Hecha Por la joven A nuestra Secretaría Llega Un documento Donde Una persona Bueno Una mujer Una joven Pues Hace como Una denuncia Frente a una situación De posible Acoso Sexual En el entorno Laboral En el marco Pues del proyecto De transporte Escolar En estos proyectos Pues contamos Con los conductores De los buses Y con los auxiliares O las auxiliares De transporte Que son Las personas Pues que se encargan De acompañar A los estudiantes De llevar los listados Y todo esto La Secretaría De Educación Municipal Ana María Castellano De inmediato Realizó un comité técnico Con la interventoría Del transporte escolar Ella Pues presenta Esta situación A nuestra secretaría Nosotros hacemos Un comité técnico Con la interventoría Este proyecto Tiene una interventoría Externa Con el operador Que es el contratista También Pues para conocer La situación En ese momento Pues se nos informa Que la persona La joven Que pone Pues esta denuncia Ella Está desvinculada Hace ya algún tiempo De la empresa No por esta situación Sino bueno Por terminación Del contrato Y otras situaciones Laborales Ella ya no Está laborando Con el programa A través De Pues del comité técnico Que se realiza Con interventoría El operador Y la Secretaría De Educación Pues este caso Se lleva a la fiscalía Porque ya que Pues es una situación De Donde de pronto Se puede estar incurriendo En un delito grave Pues hay que llevarlo Ante las autoridades Competentes Para que realicen Dicha investigación Y pues de ser el caso Se tomen Las respectivas medidas Frente a la persona Que ha sido acusada En caso de que Pues Estas acusaciones Sean ciertas Entonces pues El proceso va ahí La Secretaría De Educación Municipal Está muy atenta De inspeccionar El transporte escolar Del municipio Capital Nosotros pues hemos Estado muy pendientes También vigilando La situación Se han hecho Varias reuniones Tenemos un seguimiento Por parte de la Procuraduría Aunque pues Realmente nosotros Lo que ejercemos Es como la supervisión Y ver que se estén Llevando Las medidas Pertinentes Pero pues el personal Es un personal Tercerizado Que está contratado A través de una empresa Operadora No está contratado Por la Alcaldía Municipal Entonces Pues para nosotros Lo importante Es velar Por Por la protección De los derechos De nuestros niños Y niñas Que son beneficiarios Del programa Y pues hasta el momento No se han visto vulnerados Es una situación Que esperamos Se aclare prontamente Y que podamos Tener una respuesta Para estar Pues también Informándole a la comunidad Como se termina De Pues de Esclarecer este caso La funcionaria Manifestó Que el conductor Señalado Lleva varios años Trabajando en este programa Pero la denuncia Hecha hasta el momento Es muy grave El conductor Es un señor Que pues ya tiene Experiencia De trabajar En este tipo De procesos Es la primera vez Que se presenta una queja Pues es una queja Bastante grave Que hay que Pues darle toda la importancia Darle todo el manejo Pues todo el proceso Investigativo Que debe surtir En este caso La fiscalía Y pues El personal Que elabora En el proyecto De transporte Pues es Es bastante amplio Entonces Pues sí Estar muy atentos Y vigilantes Pues a todo el personal Que está cerca A nuestros niños Y niñas Beneficiarios Del programa Pero efectivamente Pues no hemos tenido Ningún inconveniente Pues afortunadamente Y gracias a Dios Respecto A ese tipo De temas Que pues Son tan delicados Y que Y que pues Pueden repercutir En la seguridad De nuestros niños Por las denuncias Hechas de la joven En el noticiero La lupa araucana El conductor Señalado Fue trasladado Y se espera Que la Fiscalía General de la Nación Esclarezcan los hechos La comunidad Y la empresa Zenit Llegaron a un acuerdo Mañana se instalarán Las mesas Para levantar La protesta Que mantiene La comunidad Cerca a los complejos Petroleros Las comunidades La Unión Sindical Obrera Uso La Defensoría Del Pueblo La Procuraduría Regional de Arauco Y las autoridades Civiles y Militares Realizaron una mesa De interlocución Para llegar a un acuerdo Con las empresas Petroleras En primer lugar Se generó Una mesa De interlocución En presencia Del señor Gobernador Encabezado Del Gobernador Procuraduría Defensoría Del Pueblo Autoridades Civiles Militares La Comunidad Ecopetrol CENIC Es lo que estamos Como en estos momentos Como en Digamos En conflicto Teniendo en cuenta Que hay unas Una violación De derechos Hacia las comunidades En nuestro territorio Y hoy lo que se está Tratando de generar Es un espacio Para dialogar Y avanzar Sobre los puntos De pliego De exigencias La comunidad Protesta En varios sitios Del departamento Arauca Ante la empresa CENIC Por algunos Incumplimiento Bueno Hay varias Varios sitios Está el sitio En las bancas Está el otro sitio En el Banadías Hay otro sitio En Cubará Y hay otro sitio Por los lados De Zamoré Por esos lados Y estamos Las comunidades Estamos dispuestos A negociar A llegar a un acuerdo Pero vemos que La empresa CENIC No tiene la voluntad Es más En estos momentos Estamos dialogando Y dicen que si no Se levantan las vías De hecho No habrá Instalación De la mesa Ni avanzaremos En ningún punto Y nosotros Lo que estamos Diendo es que No hay vías De hecho Nosotros no tenemos Ningún bloqueo Solo estamos Haciendo presencia En el sitio Entonces lo que vemos Es que no hay voluntad Y que realmente Nosotros estamos Pidiendo lo justo Para el pueblo Las comunidades Lo único que le exigen A esta empresa Petrolera Que se cumpla Con el tema Laboral Y se contrate La mano de obra Araucana Nosotros estamos Exigiendo Uno Es que se cumpla El tema laboral Que se le pague A los trabajadores Convencionalmente Como se venía haciendo Que se contrate La mano de obra De la región Porque está Trajiendo mano de obra De otra región Que se haga La inversión social Porque Ecopetrol No hace inversión social No vemos ninguna Que haga mantenimiento De las vías Por donde ellos Por lo menos Utilizan Para tener acceso A los productos Porque utilizan Pasan maquinaria Y no arreglan Ninguna vía Y que tengamos En cuenta El tema Del medio ambiente Para el líder comunal Si no se llega A un acuerdo Con Ecopetrol Y la empresa Zenit Permanecerán Concentrados En los sitios Donde se encuentran Vamos a permanecer En el mismo sitio Hasta tanto Ecopetrol Y Zenit Se dignen En dialogar Con la comunidad Llegar a un acuerdo Y por lo menos Respetar La dignidad Del pueblo araucano La reunión Se realiza En el municipio De Arauca Con todas las partes Implicadas En esta protesta De la comunidad Del departamento De Arauca La administración Municipal Presentó al consejo La modificación Del superavi Y la plenaria Aprobó hoy El proyecto Del superavi Para luego ser Enviado A la administración Municipal Para que sea sancionado En la sesión De la plenaria Del consejo Municipal De Arauca La administración Municipal Solicitó al consejo Las facultades Al alcalde Para modificar Un 15% De los recursos Del proyecto Superavi De la capital Araucana En virtud Del tiempo Que queda Pero sobre todo Por esa situación Especial Que tenemos Frente al DNP Donde ellos Hacen recomendaciones Le cambian El nombre El alcance Del proyecto El objeto Ese tipo De actividades De herramientas Hace que Se podría Disponer Se podría Ampliar El plazo Y la administración No podría Llevar a feliz Término Esos contratos Y por qué Porque tendríamos Que venir al consejo Otra vez A cambiarlo En ese sentido Con el fin De que Podamos Obtener herramientas Con el fin De llevar a cabo Esos proyectos Necesitamos De una facultad Y esa facultad Es de que nos Permitan modificar El presupuesto Por un monto Que no supera El 15% Y hasta Por unos meses Hasta el 30 De noviembre El secretario De Hacienda Municipal Heriberto Villamizar Aseguró Que existen Algunas vigencias Inspiradas Teniendo también En cuenta Que hay unas Vigencias Inspiradas Que eso es De trámite Y que hay que Incorporarlas Con el fin De evitar Demandas De evitar Detrimento Patrimonial Por intereses Y costas Hay necesidad De que la administración Los incorpore Las condiciones Climáticas También Así como Un verano Fuerte Hay Cosas Que no puede Uno prever En ese sentido Darle herramienta A la administración En este Término De tiempo Que nos quedan Para poder Darle respuesta A la comunidad Esa es la facultad Que le estamos pidiendo Al honorario del consejo Esperamos De que No sea otorgada La administración Municipal Lo que busca Que no se presente Desgaste Tanto de la alcaldía Como del consejo Municipal De Arauca En volver A presentar Este proyecto En sesiones Y sobre todo En especial Que si no Tuviéramos Esa condición De pedir autorizaciones Al DNP Y la demora Que tiene Para que nos aprueben Los proyectos Pues no tendríamos La necesidad De hacerlo Pero esta situación Especial Hace que la administración Necesita Necesita y requiera De herramientas Para poderle Darle respuesta A la comunidad Lo que la alcaldía De Arauca Quiere modificar Es aproximadamente Unos 20 mil millones De pesos Del superavi Ese 15% Son más o menos 22 mil millones De pesos Pero las vigencias Futuras son de 7 mil Lo que podríamos Nosotros en un momento Modificar el presupuesto Sería alrededor De 15 mil millones El consejo de Arauca Aprobó la modificación Del presupuesto En plenaria Del consejo municipal Y le dio las facultades Al alcalde De la capital araucana Para su modificación Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Dupa Araucana El 31 de mayo Arauquita se vise de gala Para el concierto En homenaje a mamá Al ser especial Que nos dio la vida Y juntos Vamos a disfrutar En familia De la presentación especial De los artistas De Yo Me Llamo Joan Sebastián Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma Y Vicente Fernández Solo falta Un millón De primades Quienes llegan Con todos sus éxitos Para una noche inolvidable Y de la Voskits 2019 Valentina La princesita De las tarimas El concierto En homenaje a mamá Es este 31 de mayo Desde las 8 de la noche En el centro De integración ciudadana Boletería en la sede De la caja Desde 20 mil pesos Por persona Cupo limitado Porque las fechas especiales Las celebras Junto a confiar En confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco La empresa La empresa de energía De Arauca Enelar ESP Ha iniciado La suspensión Del servicio A usuarios Que se encuentran En Mora Señor usuario Acérquese a cancelar La totalidad De su deuda Y reciba El descuento Del recargo Por Mora En un 100% Recuerde Su responsabilidad Y compromiso De estar al día Con Enelar Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera Por la gobernación De Arauca Asamblea Alcaldías Y los siete consejos De cada municipio Conozcan sus hojas De vida aquí La política En la lupa Arauca Llega El parrandón Para el pueblo Presentando en vivo Al Churo Díaz Y su turbida Al dos mil diecinueve Chao 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 Contigo Usted ya Es olvidado Y junto a él Pipe Bueno Si hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable Ciro Quiñones Y los mejores exponentes De la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama Y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gould Rápido Misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca 2019 Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente Y para la gente Sorprendido quedaron La firma contratista De la avenida Olaya Herrera Debido a que la empresa De servicio público Arauca en Serpa Suspendió la obra Según ellos Tienen todo en regla La obra de la avenida Olaya Herrera Del municipio de Arauca Se encuentra suspendida Por la empresa De servicio público Arauca en Serpa Por la instalación De unos hidratantes El consorcio Obras de urbanismo Foros los libertadores Asegura que El actual gerente Yair Hernández Estaría colocando Palo en la rueda Para no dejar Continuar con los trabajos Según el consorcio En una reunión La empresa De servicios público En Serpa Aprobó las disponibilidades Del personal Del área técnica Para hacer acompañamiento Permanente A la firma contratista En el manejo De las redes De acueducto Alcantarillado Y hasta el momento Nunca habían tenido Un problema Hasta que llegó El gerente Yair Hernández En el documento Dice que también En Serpa Aprobó Asesorar al contratista De carácter técnico En el momento De comprar los elementos Para ser instalado En la obra Como medidores E hidrantes Con sus respectivos Accesorios También se acordó En esta reunión Que en Serpa Instalaría aproximadamente Unos 14 hidrantes Contemplados en la obra El consorcio Consignó a la cuenta En Serpa 5 millones de pesos Para el pago De las respectivas Instalaciones Y por el momento En Serpa Solo ha instalado 8 de los 14 Contratados El consorcio Obras De urbanismo Fórum De los libertadores Le solicitó La instalación De los otros 6 hidrantes Y quedó Sorprendido Que el gerente En Serpa Yair Hernández No autorizó Más las instalaciones De los hidrantes Por algunos Empaques Pero la pregunta Que se hacen Es por qué Después de la instalación De los 8 Puso la talanquera Por los 6 Que faltaban El documento También explica Que desde que Llegaron los hidrantes Y sus accesorios Fueron revisados Y aprobados Por el ingeniero Cristian Gómez Actual coordinador De las redes De acueducto Alcantarillado De la empresa En Serpa La obra Continúa paralizada Por la gerencia De En Serpa Yair Hernández No se entiende Por qué después De tanto tiempo Este gerente La paraliza O será que Al parecer Estaría esperando Las coimas Es más El actual gerente De En Serpa Yair Hernández Fue jurídico De la alcaldía Y si este proceso Había algo irregular ¿Por qué no se denunció? Se paran los trabajos Cuando ya casi Van a terminar Las obras Los grandes perjudicados Son los comerciantes La comunidad Que aún esperan Que la administración Municipal Entregue esta obra Antes que finalice El cuatrenio Del alcalde Benjamín Socadagüit Hasta aquí Una emisión más De su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos Mañana viernes Muy puntual A las 6 y 30 Para llevarle Otra emisión más De las noticias Que suceden En esta región Del país Feliz noche Para todos La Lupa La Lupa Gracias por ver el video.